Amor Que me hace ángel de un sueño endemoniado Tan verdadero y siempre tan deseado Tanto te amo que sin verte yo me muero Me duele el alma sin tus brazos desespero Amor prohibido siempre tuya yo seré Tan desarmada enamorada a tus besos entregada Tanto te amo que sin ti daría la vida Caí en tu trampa fui llenándome de heridas Este es el precio que yo pago por querer Porque a tu lado yo fui una mujer Amor ya no hay perfumes ni colores Amor cuando no hay sol no crecen flores Esclava de tu ausencia no importan los errores Amémonos de frente y sin temores Tanto te amo que sin verte yo me muero Me duele el alma sin tus brazos desespero Amor prohibido siempre tuya yo seré Tan desarmada enamorada a tus besos entregada Tanto te amo que sin ti daría la vida Caí en tu trampa fui llenándome de heridas Este es el precio que yo pago por querer Porque a tu lado yo fui una mujer Mujer